Los archivos secretos de Isla Nublar, parte 2 Tras descubrir la historia de Nublar antes de 1988, ahora nos toca saber qué pasó desde ese año hasta 1993 durante la construcción de Jurassic Park. Lo primero que construyó John Hammond en la isla fue una central geotérmica para dar energía a la misma. Esta se encontraba instalada en unas cuevas dentro del monte Shivo. Luego lo siguiente que hizo fue crear una red de cercados por toda la parte norte y este de la isla. Se construyó la extensa red de túneles que podemos ver en campamento cretácico que conectaban distintos edificios del parque y por primera vez se contrató a gente que no era parte de la construcción. Eran cuidadores de animales y personal de mantenimiento. Llegaba la hora de que los primeros dinosaurios llegaran a la isla y es que los primeros en crearse en Isla Sorna de forma exitosa fueron un Triceratops, algunos Parasolophus y una pareja de Brachosaurus en etapa adolescente. Con esto Hammond ya tenía el primer pado de herbívoros casi completo y ahora solo quedaba ver cómo se comportaban por primera vez varias especies de dinosaurios juntas. Más tarde el Triceratops sería enviado a su propio recinto. En 1989 se empezaron a introducir plantas extintas en el parque que no tardarían mucho en extenderse. También en este año se introdujo el primer Teropodo en el parque, una joven Tiranosaurus de un año de edad.